Dicen que a Don Manuel jamás, jamás, pero jamás, se le pasa la hora. Es el hombre más puntual de todo San José y esto sucedió desde hace más de 50 años. Trato de que no se me pase, pero eso es inevitable. ¿Puntual o no puntual? Puntual. Ah, ¿verdad? Sí. Con 80 años de edad es el relojero profesional de una clase muy específica. ¿Usted quería ser abogado? Bueno, cosas de juventud, pero la relojería para mí es algo muy importante en mi vida. Me gustó desde muy pequeño. Para poderla ver uno tiene que usar una lupa, para poderla distinguir porque son tan pequeñas. Pero vean la técnica de Don Manuel, porque ojo, ojo, no tiene nada. Solo eso, el ojo literalmente, ¿verdad? El ojo y una lupa nada más. ¿Pero cómo se coloca eso? Pero usted no guiña ni el ojo ya. La cual, sí. En un principio, en un punto los estaban jóvenes y yo la lupa la ponía así y la sostenía. ¿Qué tan pequeñas son las piezas, Don Manuel? Bueno, vean, en relojería hay demasiadas piezas pequeñas, pero hay unas tan diminutas. Como decir, un tornillito como este puede estar unos 5 milímetros. O sea, vean que casi ni se logra ver en pantalla. Ahora este lugar es una escuela de relojeros donde tres generaciones aprenden. Aquí tenemos un reloj, que se puede decir es algo muy especial de dar un reloj muy lindo. Bueno, este reloj trabaja por contrapeso. Podemos ver las características de este reloj en este manual de relojería. ¿Qué te voy a explicar cómo funciona? Manuel ha sido de mucha ayuda para mí también, porque él tiene más experiencia que yo. Y él me asesora en algunas cosas que tal vez se me hayan olvidado o que yo no haya revisado. Y a la vez, yo mismo le enseño a Steven, porque él es un futuro relojero. Él está aprendiendo y le gusta el conocimiento de la relojería. ¿Qué estás haciendo, Steven? Recuperando las cadenas de los relojes. ¿A usted le gusta la relojería? Sí. ¿Y qué sabe hacer ya? Ya, pues cambiar las baterías más que todo. Cambiar relojes grandes. ¿Y alar las cadenas? ¿Y darle cuerda al recurso? Ah, es darle cuerda. Ve que yo no sé. Usted sabe más que yo. Su trabajo es tan minucioso como el de un médico. Ustedes son casi que doctores de relojes. Podría decirse que sí. Es un latido tic-tac, tic-tac. Cualquier pieza mal colocada podría hacer que las horas no transcurran. Supuestamente la fábrica dice que un reloj mecánico puede tener una diferencia quizás de cinco minutos en un año. Un reloj de batería que tiene una diferencia como de cinco segundos en un año. Aunque tiene todo su tiempo calculado, hay algo con lo que no se mide. Y es compartir su gran talento con nuevas generaciones. Manu me ha enseñado las piecitas, los relojes pequeños, cómo se reparan, cómo se ponen las agujas. Me siento muy orgulloso y aún sigo trabajando en ello porque me gusta y me siento feliz. Se ha invitado Manuel a una fiesta o cita por su experiencia de seguro que jamás llegará tarde. ¡Gracias!